Vean los pediches Cuando lleguen aquí nos toques Con tres toques vas a ver Una puerta para aquí Aquí no tienen cinco camas Pero para que vengan los... Ah, sí, ya ven Con las que traen, la traen No hay, porque está aquí la pinta ¿Vale? 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 Por aquí En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa Amada Que el sangrión Me estoy Si en adelante Yo no puedo abrir No sé Yo soy carpintero, me nombré José. 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 Yo soy carpintero. Yo soy carpintero. Yo armadímeo. Yo soy carpintero. Yo soy carpintero. Yo soy carpintero. Gracias.